Hola, aquí estamos en YouTube haciendo una sesión en exterior. Hoy día de lluvia, decidimos hacerla en diferentes partes, estructuras, escaleras y con nuestro modelo Bastián fuimos trabajando en lugares en exterior e interior, dando diferentes puntos de vista y lo más importante, los tips. Él podía hacerlo mucho más rápido, dado sus conocimientos, podía moverse sin darle tantas instrucciones. Entonces verán en el video que es corto, donde está el video y la fotografía que hemos ido logrando. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte este canal porque seguiríamos subiendo videos del mismo tema de fotografía. Gracias, chao. Los tips que les puedo recomendar hoy en fotografía masculina es no presionar tanto a los modelos o a las personas que te contratan, a tus clientes. Lo más importante es que sean naturales y que un movimiento ellos lo sigan repitiendo hasta que salga una fotografía. Uno tiene que ir guiando la mirada, el mentón y si la persona retratada tiene facilidad al hacer gestos, poses, dejarlo ser en el fondo y solo explicar el concepto con anticipación. Si se ven, las fotografías logradas son en interior porque el día está totalmente imposible, está lluvioso y fuimos jugando con las estructuras y buscando diferentes locaciones. En urbano siempre es así, tienes que ir buscando diferentes lugares y tener claro la actitud del modelo para que no se diferencien los conceptos en cada fotografía, para que sea una serie de fotografías similares. Hay que buscar siempre lugares diferentes, en este caso la escalera que la encontramos sin previo aviso teníamos los lugares y empezamos a jugar con las estructuras, las puertas, los reflejos, la simetría. En este caso yo fui grabando cada video, era una fotografía. Viendo los espacios, uno va previsualizando la fotografía. En este caso jugamos con el concepto del vértigo y utilizando la escalera logramos esta fotografía. Me despido y nos vemos en el siguiente video. Chau!